En este vídeo vamos a hablar de los últimos anuncios sobre Leo Messi y Neymar y las bromas de este último sobre Mbappé ante la prensa que han sorprendido a todos. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas de Paris Saint Germain, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del aumento en la audiencia en televisión por la llegada de Leo Messi al Paris Saint Germain. La llegada de Lionel Messi al PSG el pasado verano ha dado un impulso a la difusión televisiva del campeonato francés en diferentes países con un incremento de los contratos firmados y de los espectadores registrados en algunos territorios. Según la cadena Bain Sports que gestiona los derechos internacionales de la liga de fútbol profesional, seis nuevos países han comenzado a retransmitir el campeonato galo desde que el argentino cambió Barcelona por la capital francesa. Además el número de espectadores en el norte de África y en Oriente Medio que siguen esa liga a través de un canal propio de la cadena Katari se ha incrementado de forma importante con una subida del 76% en el clásico entre el Paris Saint Germain y el Olympique de Marsella el pasado 24 de octubre. La llegada del astro argentino parece haber hecho caer las dudas que en algunos países existían sobre la calidad de la liga francesa considerada inferior a las de España, Inglaterra, Alemania o Francia. El fichaje por el Paris Saint Germain del sextuple ganador del Balón de Oro, uno de los principales favoritos para ganar el próximo día 29 el séptimo, ha colocado a la liga francesa en una situación privilegiada para atraer espectadores. Messi llegó a un club en el que ya estaban otras grandes estrellas como el brasileño Neymar, el jugador más caro de todos los tiempos, por el que el PSG pagó 222 millones de euros y el francés Kylian Mbappé, el segundo más oneroso con 180 millones, pero la llegada de esas dos estrellas al club de la capital en 2017 no ha tenido el mismo efecto en la reactivación del interés por la liga francesa que la de Messi, el argentino que vino libre tras acabar su contrato con el Barça, que por problemas financieros no pudo renovarlo, ha demostrado un tirón mayor que se ha dejado notar en la actividad de BN Sports que paga al menos 75 millones de euros a la liga de fútbol profesional por la comercialización de los derechos de retransmisión del campeonato en el exterior. La cadena qatarí, propiedad del mismo fondo soberano que posee el PSG, ha firmado contratos para que la liga francesa pueda verse en seis nuevos países para el periodo 21-24, por lo que se totalizan ya 213 territorios. En Bélgica, donde el campeonato galo no se retransmitía desde hace tres años, el canal y Live Sports se ha quedado con los derechos esta misma semana. Algo similar ha sucedido en India y en Vietnam, donde las cadenas Viacom 18 y Redentes Sports, respectivamente, han reactivado los contratos que habían dejado en suspenso hace unas temporadas. A ellos se suman dos países escandinavos donde han sido canales nuevos los que se han quedado con esos derechos en Suecia a media y en Noruega, Bonnier. Con estas firmas, Bain Sports ha superado ya el mínimo que tiene garantizado con la LFP por la comercialización internacional de los derechos del campeonato, por lo que ambas entidades podrán repartirse los beneficios. La venta de los derechos internacionales de la liga francesa, pese a progresar, sigue estando muy lejos de la de sus vecinos. La Premier ingresa unos 2.500 millones anuales, la Liga unos 900 y la Serie A unos 370 comparados con los 250 millones de la Liga francesa. Y es que no solo se nota la llegada de Messi en lo que se refiere a las audiencias, sino también en el apartado de los patrocinadores. Ha habido un cambio sustancial. El servicio de entrega de comestibles europeo Gorillas es el nuevo patrocinador del PSG que ha visto cómo han aumentado los partners esta temporada tras el fichaje de Leo Messi. Entre 5 y 8 millones por año acabarán en las arcas del club de Alkelaifi gracias a la compañía de reparto. Gorillas es una empresa europea de alimentación a domicilio que se compromete a que el pedido le llegue al cliente en menos de 10 minutos. Según informa el medio francés L'Equipe, el club parisino cobrará por el patrocinio entre 5 y 8 millones de euros al año hasta el año 2024. Compartimos un ADN común con el PSG. Somos dos empresas con un crecimiento importante y con una comunidad potente detrás, dijo Pierre Guinoin, director general de la filial francesa, que verá cómo la empresa continúa progresando gracias a la visibilidad mundial que le dará el club francés. Con este último, el PSG ya suma 6 patrocinadores nuevos desde comienzo de temporada con la llegada de Leo Messi. Por tanto, aquí dejamos todo lo relacionado con Leo Messi y vamos a hablar de Neymar, que no jugará ante el Nantes y es duda también para el partido contra el Manchester City. Las lesiones vuelven a aparecer en el tridente de ataque del PSG. En esta ocasión le ha tocado a Neymar, quien tendrá que parar unos días. El brasileño que no jugó en el partido contra Argentina por unas molestias fue sometido este jueves a unas pruebas que revelaron la lesión que padece. Neymar sufre una pequeña lesión en el abductor del muslo izquierdo, indicó el equipo. Esto le hará ser baja, segura en el partido del sábado ante el Nantes y le hace además ser duda ante el Manchester City el próximo miércoles. Una mala noticia para un Pochettino que este fin de semana podría recuperar a varias piezas importantes. Entre ellos se encuentran Marco Berratti y Kim Peche. La gran noticia, si entras en la convocatoria, puede ser el debut de Sergio Ramos. Seguimos hablando del brasileño y es que ha bromeado ante la prensa sobre su compañero Kylian Mbappé. Ney habló abiertamente y bromeó con sus dos compañeros del PSG, Kylian Mbappé y Leo Messi, en una entrevista para Oh My Goal. ¿Quién se viste mejor? Yo un poco mejor de todos modos. ¿Lo peor? Kylian es el peor de los tres. El brasileño, que forma un tridente de lujo en el equipo parisino junto al francés y al argentino, sueña con ganar una Champions League en la que marque en los tres. ¿Quién marcará en la final de la Champions League entre Lionel Messi, Kylian Mbappé y yo? Los tres. Vamos a ganar 3 a 1 con un gol de cada uno de nosotros tres. ¿Contra quién? No me importa. El ex del Barça también bromeó sobre temas como los entrenamientos o las relaciones personales. Lo dijo así. El más impresionante en los entrenamientos. Messi. Él hace las cosas fáciles y las hace bonitas. ¿Quién tira los mejores penaltis? Es duro pero creo que Messi tira bien. ¿Quién tiene más acierto con las chicas? Kylian. Por tanto estas son las últimas noticias de las grandes estrellas del PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de todas ellas y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!